No la puta que me parió, dejad hablar panda hijo de mil... Hola amigos de YouTube, mi nombre es Batata Bayonica, y estos son mis mejores clips de Twitch de este año. Yo no los bajo porque ya los tengo. Este video es auspiciado por SteelSeries y Dynasty Gaming. Yo voy a poner la consola, voy a poner la consola. Paro en el mundo, me quiero bajar. Justo Buleti. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Te murió, te murió. Vale boludo. Se me tapó un oído. Este es mío. Me cagué todo. Está ahí panda rebotó con alguien. Ay Dios. Pero boludo, yo no te pregunto el plan Marshall, boludo. No, pero boludo, digo, vos lo estudiás y vas y das la clase. Un profesor no va a la clase sin estudiar porque se aprendió todo en cuatro años, boludo. Es imposible. Ningún ser humano puede. Mirá, no sé que seas un viejo de 60 que lo haya dicho lo mismo 20 años seguido. No, no, montalo, montalo. No, 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 me encanta la velocidad de un chabón. Está en silencio pero el chabón tiene un meme de la nada. ¿Y quién se comió el garrón hoy? No, 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 no. En vez de tocar la de esto que la... Puto y la guía, boludo. Vamos, avanti, vamos. Gordo, no tengo más medicamento. A donde vamos no te hacen falta. Sí, sí. Tarado, eh. Siempre pensando en robar, boludo. Por eso están ahí. Podríamos haber seguido por la puerta igual. Usted debe curarse. Usted tiene que romper dinero, está diciendo. No te vayas camineta. Qué etiqueta. Está bien, no me curo. Me curo de acá. Batata al extremo. ¡Ay, déjame! Atrás tuyo, atrás tuyo te están tirando. ¿En serio? Oh, va. Si no. Caí uno al lado tuyo, justo. Uy, justo. ¡Ese soy yo, justo! ¡No, yo soy tu madre! Atrás tuyo, justo. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, justo, por Dios! ¡Justo, por Dios! ¡Date vuelta, boludo! ¡Ah! ¡Ese no es nuestro! ¡Ay, Dios! ¡Qué culiado, boludo! ¡Date! ¡Date! Encima le erró como 80 tiros antes, boludo. La comió. ¡Uy, me comió! ¡Nadie me tiró! Vale. La comió yo toda, boludo. ¡Para! ¡Morí! ¡Pedotudo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Date mi piso ya, por favor! ¿Qué prefiere? ¿Practicarle una felación a Guido Zuller y que lo sepa todo el mundo? ¿O que Guido Zuller tenga sexo anal con usted y no lo sepa nadie? Parate. ¿Y cuál sería el que presta el ano? Usted. ¡Vos! ¡Claro! ¡Puta madre! ¡Qué opciones que me das, eh! ¡Qué buena! ¡Vos prestás la boca y el culo! ¡Elegí! ¡Elegí! ¿La boca y no sabe nadie o el culo? No, perdón. ¿La boca y saben todos o el culo y no sabe nadie? No, el culo. ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Muy decidido! ¡Mucha decisión! Muchísima decisión Muchísima decisión Si, si no se entera nadie, si tienes razón Ríe, ¡Los, Madres! Tienes razón también ¡Ay, Loro! P erstmal a Parapapapam ¡No! ¡Ay no! Yo soy productor musical No sé si nota Yo soy youtuber Jorge me gana ¿Quién es el toco de acá? ¿Por qué la tengo que ligar yo? Mátalo, mátalo, mátalo ¡Estoy jugando con J-Stick! ¡Lo maté! ¡Lo maté con J-Stick! ¡Peta de mierda! ¡No, para, por qué a mí! Los veo en el acto ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jorge, Jorge, no! Poné la A, eso ¡Ay, qué boludo! ¡No, le encabelló la verga! ¡Estás por meterte con Bisona! No, no, no. Acá voy a morir, voy a caer y morir. Sí, voy a caer y morir. Me morí. 10 pesos, no sé. ¡Ay, tengo un policía jugando! ¡Tengo un policía jugando! ¡No, qué! No, 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 no. Pará, pará. Tan brava la mosca Dijo un paisano Estaba miando un panal Te escuchan todos Me encanta que salió en un video Y le da vergüenza Federico Tapia dice Muchaña me tengo que ir Se te ve pelotuda Te ve pelotuda